También ocupamos, estamos entre los primeros cinco municipios considerados, ya que si podemos tal vez ver estadísticamente, los gobiernos municipales han tenido como que la suerte de tener, de ser digamos del mismo partido a nivel nacional, entonces como que con esto tendría un poquito más, tal vez del beneficio, pero a través de esto pues se ha ido haciendo unas obras más que otros municipios, entonces consideramos que Balsum ha tenido este beneficio en estos grupos exteriores de gobierno, como unas de tres. El gobierno anterior, el municipio anterior, ¿de qué partido era? De la UNE, así es. Siempre hay una sintonía con el gobierno de la Francia. Así es, y de igual manera pues hoy, por hoy, somos pertenecientes al partido del señor presidente. La gente que vota en Pachulio es inteligente, me parece, ¿no? Siempre vota bien. Sí, entonces, pues hemos tenido un poquito más de apoyo, por ejemplo, en los proyectos que ejecutan el Consejo de Desafuegos, para que tal, como que nos implementa un poquito más el techo, y con esto pues tenemos un poquito más de apoyo. Muy bien. Gracias. Yo tenía una pregunta sobre la economía local. Pachulio. Bueno, me ha llamado la atención el tema del trigo en el escudo, ¿no? Y ahora, seguramente hace décadas, que era el cultivo quizás estrella, ahora son las hortalizas de exportación. Mi pregunta sería, ¿ustedes este cambio lo ven, no lo han visto como algo muy positivo, en el sentido de que para la estructura, para la población local, hoy por hoy, crecen más oportunidades de lo que hace décadas en el trigo? ¿O este movimiento internacional de comercio que hace que el trigo ahora ya no se produzca aquí, ha sido perjudicial para Pastur? O sea, dicho en otras palabras, si lo miran 20 años atrás, que seguramente es cuando se culturó el trigo, prefieren la situación de 20 años atrás, o a ver hoy las oportunidades de las hortalizas y dicen, no, mejor esto. No solamente a efectos macro de la economía, sino de las personas que trabajan en el campo hoy, respecto a los que trabajaban en el campo hace 20 o 30 años. No sé cómo, ¿cómo ves este cambio económico de ustedes aquí en Pastur? Bueno, nosotros lo vemos desde una perspectiva general, bastante favorable, aunque tiene sus pros y consos a la vez. Si preparamos desde lo que es el trigo, esto se sembraba más o menos hace 25 o 30 años atrás, que era bastante fuerte todavía. En esto surgió lo que es el producto de exportación que es la reja china, que vino a dar un gran cambio, un gran impacto acá a nivel, diríamos, más de Pastur. Porque como una referencia, hace más o menos unos 10 años atrás, Pastur exportaba el 40% de la totalidad que exportaba Guatemala. Pero ahorita fueron surgiendo más municipios, departamentos que se han incorporado también en esta producción. Entonces, cuando nosotros vimos el impacto es que, por ejemplo, el cultivo de una cuerda, nosotros le llamamos una cuerda que es más o menos, son 33 metros, o 33, que son 1100 metros cuadrados aproximadamente. A lo mejor se podía adquirir, diríamos, unos 500, 600, que sabes, en ese tiempo, como se dice, de utilidad. Cuando surgió la reja china, y como era, digamos, una población bastante pequeña la que estaba produciendo, los precios de frutos estaban bastante altos. En eso surgió de que a lo mejor en una de esas puertas había una rentabilidad de unos 3.000, 4.000, que sabes, y ahí fue el cambio. Entonces, todos empezaron a apostar por la reja china. Pero, hoy por hoy, ya cuando se ve de que hay demanda en el extranjero, a veces ya no hay una realización en cuanto a las siembras de áreas, en cuanto a que hoy hay más agricultores, y entonces, como sabemos, ¿verdad?, cuando hay mucho producto, el precio cae, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos tenido como que un poco de mala combinación, como podría decir. Y los efectos también de que, por la falta, digamos, de área por cada agricultor, no ha habido una, ¿cómo le llaman esto?, como que una sierra, digamos, distinta por por años, sino que solo se han dedicado a la reja por muchos años, o sea, como que la tierra se enferma y como que ya no tendría la capacidad.